Después de algunas heridas o cirugías, nos pueden quedar pequeñas marcas en el cuerpo. Estas son las cicatrices queloides, y hoy te mostraremos algunos remedios para deshacerte de ellas. Normalmente, durante el proceso de cicatrización, el cuerpo produce colágeno que ayuda a evitar las marcas visibles, pero en ocasiones este proceso no se cumple de forma adecuada y nos quedan marcas abultadas que requieren de cuidados especiales para desaparecer. Intente estos remedios en casa y recuerda que la constancia es lo más importante en este proceso. El remedio de las abuelas es curiosamente uno de los más efectivos. La concha nácar actúa como regenerador de piel y ayuda a atenuar las cicatrices. Para que funcione, debes aplicarla diariamente al salir de la ducha. En ese momento, los poros de la piel están abiertos, por lo que lograrás una mejor penetración. Otro efectivo remedio es el bicarbonato de sodio. Mezcla dos cucharadas de este polvo blanco con una cucharada de miel de abeja y usa las yemas de tus dedos para masajear gentilmente la cicatriz. El bicarbonato ayudará a retirar las células muertas y mejorará el aspecto de tu piel desde los primeros usos. Aplica la mezcla dos veces por semana. Y si lo que necesitas es disminuir la pigmentación de la cicatriz, te recomendamos el vinagre de manzana. Solo humedece un algodón y aplícalo sobre la cicatriz por unos segundos o hasta que estés segura de que se ha empapado por completo todas las noches antes de dormir. Deja que se seque y enjuaga por la mañana. Si tienes una cortada que no has cicatrizado, también hay pasos que puedes seguir para evitar que te quede una marca. Mantén la herida humectada, puedes usar vaselina, evita los rayos del sol y no te quites las costas. ¿Qué remedios te gustaría encontrar en este canal? Escríbenos en los comentarios y si es tu primera visita, suscríbete y recibe más remedios efectivos Salud 180.